¿Qué tal? Buenas tardes. Este es el avance informativo de El Vigía y en la Mira TV sobre las noticias que usted podrá leer en la edición impresa de El Vigía de mañana viernes 4 de enero. Miembros del sindicato de burócratas sección Ensenada llegaron a un acuerdo con el vigésimo segundo ayuntamiento con respecto al pago de aguinaldos, por lo que a partir de mañana levantarán la protesta de brazos caídos y empezará la atención normal en las oficinas municipales. Los ajustes por incremento salarial en la zona fronteriza duplicarán las aportaciones de patrones al IMSS e Infonavit. Por tal motivo habrá microempresas que no sobrevivirán, advierten contadores. Sin embargo, aclararon que el ajuste de salario solo es para quienes ganen menos de un salario mínimo. Los Reyes Magos solicitaron a los niños, vías la Secretaría de Marina y de Recursos Naturales, que eviten enviar sus cartas en globo para no contaminar mares, lagunas y ríos. Con heridas de arma, Punzo Cortante fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino que no ha sido identificada la noche del pasado miércoles en la delegación Vicente Guerrero. Este es el primer asesinato de 2019. Continúan las fuertes heladas en la zona sur del municipio. Tanto en la delegación Vicente Guerrero-San Quintín como en El Rosario, amanecieron la mayoría de los carros con una capa de hielo sobre los cofres y techos. Y en la edición impresa de El Vigía de mañana viernes, no deje de leer a nuestros columnistas. Laura Monzón con Por si las moscas, Gerardo Sánchez García con El Sopor del Buitre, Jorge Ameléndez con Benchmark y Víctor Corcova con Algo Más que Palabras.